Con esos ojitos tiernos, con esa mirada cautivadora Has hechizado mi ser, para luego abandonar Choquita hermosa Baila, baila, baila en unidad Así, así, lo mal para ti Rompa el piso, rompa el piso Con esos ojitos hechiceros, me cautivaste linda cholita Duraste amarme toda la vida, y me engañabas traicionerita Duraste amarme toda la vida, y me engañabas traicionerita Por ser humilde, linda Choquita, me has despreciado luna rejita Buscando amores de aquí y allá, de fiesta en fiesta tú una enterita Buscando amores de aquí y allá, de fiesta en fiesta tú una enterita Sufrirás, llorarás, al recordar nuestro gran amor Sufrirás, llorarás, al verme bailar salai Amor Por jugar con mi amor, pagarás con dolor ¡Ají! 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 Baila, baila, baila en unidad Juguemos sabor y cadencia, mi amor ¡Ají! 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 ¡ se ha vuelto de piedra, hoy ya no siento por tus traiciones, porque ya tengo otros amores, hoy ya no siento por tus traiciones, porque ya tengo otros amores, no juegues tanto con el amor, porque te puedes quemar con fuego, no juegues tanto con el amor, porque te puedes quemar con fuego, recuerda siempre que la vida regresa a todo lo que has hecho, recuerda siempre que la vida regresa a todo lo que has hecho, sufrirás, llorarás, al recordar nuestro gran amor, sufrirás, llorarás, al verme bailar salay, sufrirás, llorarás, al recordar nuestro gran amor, sufrirás, llorarás, al verme bailar salay, sufrirás, llorarás, al verme bailar Suplirás, llorarás al recordar nuestro gran...